Hola, buenas noches Madrid, soy Sergio Contreras, estoy realmente encantado de formar parte de esta primera fiesta de Hit FM, así como compartir el escenario con otros grandes artistas. Me he ido muy emocionado por encontrarme con mi público manileño, para ello he creado un miillón, un miillón que te hará pasado en grande, eso sí, te queremos dedicar con todo nuestro respeto y cariño a las chicas fallecidas en el Madrid Mareno, tanto ellos como las hijas de aquí, por lo tanto, con vuestro permiso, va por el resto. Disfruta, comenzamos. ¡Marí de San Maronillo! ¡Marí de San Maronillo! ¡Aplausos! 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 Esa vaquita arriba a todo el mundo A mi hijo desde el otro tiempo de hacer realidad Si sueño, su libertad Se mira el pelo de un sancho A mi hijo desde el otro tiempo de hacer realidad De volar, de la volar A mi hijo desde el otro tiempo de hacer realidad De volar, de la volar A mi hijo desde el otro tiempo de hacer realidad De volar, de la volar De volar, de la volar De volar, de la volar A mi hijo desde el otro tiempo de hacer realidad A mi parte, si encontráis dos personas que en vuestra vida De los valores, sólo por fuera, no por dentro Digan, sólo es que paséis religiosamente Porque vosotros valéis mucho más que todos Amén A mi hijo desde el otro tiempo de hacer realidad A mi hijo desde el otro tiempo de hacer realidad